Bueno, hola y bienvenido y bienvenida a esta twicheada dentro de la community de Women in IT de Ernie. Muchas gracias por dejarnos este espacio. Hoy es un día bastante especial, primero porque he visto esta mañana que era el día de Ada Lovelace. Si queréis saber quién es, buscad sobre ella. De hecho, mi compi David Carmona hizo un vídeo bastante gracioso hace unos meses, si no recuerdo mal. Y además, un día muy especial para mí porque tengo aquí conmigo a Laura Viñali, organizadora de eventos tech como la CommitConf y TechSessions, que es el que nos ocupa en el día de hoy. Bienvenida. Hola, Reme. Muchas gracias por invitarme. Está encantada de estar aquí contigo y con toda la gente que nos está escuchando ahora. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, para quienes no conozcan la iniciativa, yo he de decir que creo que al final es un objetivo compartido, que es el de visibilizar el talento femenino. Y bueno, sí que es cierto que desde la community de Women in IT lo que intentamos hacer es generar esos espacios de mujeres o para mujeres, no somos excluyentes de nada, para que se escuchen todas las voces y para apoyar a iniciativas de este tipo. Entonces, bueno, hoy quería invitar a Laura porque desde que llegué a Madrid me enamoré de la iniciativa TechSessions y yo venía de muchos años en Barcelona y la verdad que pensaba, wow, encantaría montar esto allí, ya que tenía como una red después de muchos años de trabajar allí. Y bueno, se ha dado el momento, ya estamos aquí y vamos a por ello. Y nada, me gustaría comenzar, si te parece, Laura, bueno, presentándote, por supuesto, y hablando un poco de ese objetivo o de ese para qué de TechSessions. Vale, me presento brevemente porque ya me has presentado. Bueno, mi nombre es Laura Viñali y organizo CometConf, que es una conferencia tecnológica que se celebra anualmente en Madrid en abril. De hecho, la próxima elección será el 4 o 5 de abril y es una conferencia que reúne a personas apasionadas de la tecnología, del desarrollo, de la innovación y donde hay charlas Open Spaces durante dos días. Y justo a raíz de ser organizadora de eventos, nace el proyecto de TechSessions, porque llevo organizando eventos tecnológicos desde 2012 y siempre, sobre todo hace años, veíamos cómo había una escasa presencia femenina en los escenarios. Ten en cuenta que cuando al comienzo del evento tenía 12 tracks en paralelo, así que había como 120 charlas en dos días y más de 100 ponentes y a lo mejor había 10 mujeres hablando. Entonces, hemos empezado a pensar qué podemos hacer por nuestra parte. Ya que organizamos eventos, pues deberíamos ser los primeros en ponernos las pilas y hacer algo. Y justo surgió la iniciativa TechSessions como forma de ayudar a las mujeres a subirse a un escenario. Y esto lo hace posible el programa porque ofrece el apoyo de una mentora que acompaña a una mentorizada, a una mujer que quiere lanzarse y empezar a dar charlas. La acompaña, la guía, se convierte en su referente y entonces le ayuda a empezar a dar charlas. La primera charla, de hecho, en este programa se da en un ambiente seguro, que es el ambiente de las mentoras y la mentorizada del programa. Entonces, la primera charla, los primeros pasos, los das en un ambiente seguro y efectivamente vemos que está funcionando. Llevamos ya cuatro ediciones, apretada, y ahora justo hoy arranca la quinta. Y muchas de las mentorizadas del programa, gracias a la ayuda de las mentoras, porque son ellas realmente las que mueven este programa. Yo solo lo coordino junto con mi compañera Pram. Y son ellas las que impulsan y hacen que todo esto sea posible. Y las mentorizadas ya han dado varias charlas y eventos, entre ellos cómics, pero muchos más. Entonces, bueno, está funcionando y estamos muy felices con este programa. Sí, la verdad que pienso en, de hecho, justo esta mañana está hablando con Mía Salazar, que justo estuvo en la presentación de esta nueva edición, que ha estado dando charlas en eso, no solo con Mía, sino en eventos dispares, ¿no? Al final es como perder ese, ese miedillo, lanzarse y, bueno, y pillarle el gustillo, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, sí, sí. Ella la ha pillado el gusto, además, porque creo que ha dado ya nueve o diez charlas. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Soy fan. Y lo hace fenomenal. Sí, sí, sí. Quiero otra vez la también para ver si la convenzo para otro salado. Así que, bien, bien. Creo que objetivo conseguido, ¿no? Estamos en ello. Y además este programa luego creo que ayuda muchísimo, no solo si quieres dar charlas, evidentemente. Eso sería el objetivo ideal, pero te ayuda en tu día a día, cuando tengas reuniones, cuando tengas que hacer una presentación en el trabajo, una entrevista de trabajo, que sea. Te ayuda, te da, por eso esperamos, te da las herramientas que ya tienes, pero a lo mejor las sacamos con la ayuda de las mentoras para poder sentirnos más tranquilas, relajadas, no tan nerviosas a la hora de hablar enfrente de otras personas. Queremos que vean qué se puede hacer. También que vean que pueden contar, o sea, siempre tienen algo que contar. Que a veces no la duda de dar charla, no solo el miedo, sino también pensar, ¿pero yo qué tengo que contar? ¿De qué voy a hablar yo si no tengo tanta experiencia en algo? Y no es así, siempre tienes algo que contar. De hecho, el programa TechSision prevé, es un programa de mentoring, que por cierto, no he dicho que es gratuito y voluntario, o sea, que nadie paga ni cobra por participar en el programa. Y durante el programa tienen que preparar tres charlas, tres pequeñas charlas, y una de 10, una de 15, una de 20 minutos, que la mentorizada preparan con sus mentoras, con la ayuda de sus mentoras. Y estas charlas empiezan a darla en un ambiente tranquilo, entonces pueden ver que no hay ningún tipo de miedo. Lo pueden superar. Sí. Bueno, bueno, así yo creo que siempre da como ese miedillo, ¿no? Pero sí que es verdad que ese espacio seguro que se genera es importante. Y además, no solo, como bien dice la organización, las mentoras, las mentorizadas, las demos, ¿no? Esas mini charlas que se dan de 10, 15, 20, también los talleres. Porque no sé si lo habíamos comentado, pero también se hacen una serie de talleres enfocados, ¿no? A mejorar ese miedillo escénico, presión de voz, etcétera. Sí, a lo largo del programa se hacen también tres sesiones formativas. Y estas sí son, por ejemplo, vienen facilitadoras, siempre son mujeres, a dar charlas sobre cómo preparar tu presentación, cómo hacer tu presentación, cómo estar en un escenario, qué puede pasar si te quedas en blanco, qué pasa si no sabes responder a las preguntas del público, que no pasa nada. Y también hemos hecho talleres de proyección de voz, de respiración, o sea, cómo prepararte antes de una charla, ¿no? De relación. Así que sí, además de la preparación de las charlas y la presentación de las charlas, en frente de sus compañeras, donde reciben también el feedback de sus compañeras y de sus mentoras, un feedback constructivo que ayuda a mejorar, también reciben alguna sesión formativa, que creo que es muy importante. Además, fíjate, ahora tomo prestada esa expresión, ¿no? El feedback constructivo. Al final, como bien has dicho, se genera ese espacio en el que se dan las charlas, primero ese ambiente seguro, hasta que finalmente la última sesión, al menos el año pasado, si no recuerdo mal, pueden traer invitada e invitado de fuera, no como público. Y bueno, aún así se les da un feedback siempre con el objetivo de mejora. Incluso feedback abierto a otras mentoras, incluso compañeras, o sea, que me parece una oportunidad y, bueno, sin duda una iniciativa muy enriquecedora. Se crea buen ambiente, además, y luego relaciones duraderas. De verdad, hay muchas mentoras que siguen siendo amigas con sus mentorizadas. Sí. De ediciones de 2017, 18, 2017 sí que es cuando empezamos. Así que, además, luego se pueden crear sinergias, colaboraciones, por ejemplo, ir juntas a eventos, que eso también, ¿no? A veces nos genera un poco de miedo. Quiero ir a un evento, pero me siento sola, no conozco a nadie, ¿qué hago ahí? Entonces, van juntas. En el último Comic Con también se había creado un grupito estupendo de chicas de TechStations que participaron todas juntas. Sí, también de voluntaria y demás. Digamos que el objetivo es también crear comunidad, no solo empoderar a las mujeres, crear referentes, porque al final, cuantas más mujeres ves en los seccionarios, más te animas tú, ¿no?, a subirte a uno. Y, desde luego, crear más diversidad e inclusión en los eventos, que es fundamental y es el objetivo principal del programa, pero eso también generar comunidad. Bueno, comunidad, creo que TechStations se puede considerar una comunidad más y es bastante acogedora. Sí, yo opino que sí, la verdad. Pese, incluso en mi caso personal, que a lo mejor he pasado una época rego, siempre me he sentido muy tranquila, bien acogida, respetada. O sea, yo no tengo nada más que buenas palabras, aunque suene atípico. Te quería preguntar, ahora que hemos sacado el tema de crear comunidad, visibilizar a las mujeres, ¿crees que se repiten ciertos miedos? O sea, yo no sé, no lo he hablado con absolutamente todas las mentoras, pero sí que es cierto que a mí me ha pasado que muchas veces, más que trabajar con mi mentorizada en todos estos fallos, ¿qué puede pasar si te quedas en blanco o tal? Hemos trabajado mucho en, vale, pero ¿qué voy a contar yo de valor? Ese es lo que has dicho, ¿no? Como, vale, pero ¿qué voy a contar? Trabajar en esa parte me ha parecido como bastante, no sé si decir troncal o repetitivo, al menos en las mentorías que... Sí, 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 estoy de acuerdo. Se repite bastante, de hecho. Creo que sobre todo a la hora de preparar la primera charla se sienten un poco bloqueadas, ¿no? Pero, vale, quiero dar una charla, pero ¿sobre qué? ¿Qué cuenta? Igual, hay que arrancar, hay que empezar. Ha habido mentorizadas que durante el programa han contado sobre su mascota, sobre cómo han aprendido idiomas, no necesariamente algo técnico, que luego sí puede ser también, pero la idea es poderse soltar, tener más confianza, y entonces creo que el comienzo no es, el problema no es de qué hablar, porque si lo piensas bien siempre puedes contar algo. Por eso también hacemos charlas que sean más reducidas, cortitas, que no sean demasiado largas, para que empiecen a tener confianza, soltarse y que puedan contar también algo, que no sea la típica charla técnica, larga, pero luego poco a poco se sueltan más. Y veo que ya con la segunda, la tercera charla, incluso ya eligen con más facilidad el tema y controlan bastante más eso de decidir de qué hablar. Porque creo que también, mientras tanto, han adquirido más confianza. Sí, creo que esa es una, no sé si objetivo, pero sí como de output del programa, como el ganar confianza, o eso quiero pensar. Pero bueno, seguro que así es y espero que así sea. Vale, pues, si te parece, hablamos de cómo participar en TechSessions. Bueno, yo ya he dado, o sea, lo he compartido bastantes veces por LinkedIn, ese dossier que teníais preparado, súper completo, pero bueno, por refrescar un poco y aprovechando a la audiencia que tengamos aquí, pues, contarles las maneras en las que se puede participar. En plan, oye, pues, estoy pensando en dar una charla, me lanzo, no me lanzo, o oye, ¿puedo ser candidata a mentora o conozco un espacio que les puede servir a estas mujeres? No lo digo para la edición de Madrid, porque, como bien has dicho, acaba de arrancar y ya tenemos asignación mentora, mentorizada y el cupo completo, pero sí que en verdad que nos gustaría, o estoy muy, muy, muy encabezonada, montar una edición, aunque sea pequeñita, en Barcelona. Entonces, bueno, por si podemos explicar un poco cómo participamos. Me encantaría, me encanta la idea de que quieras organizar en Barcelona, que me parece estupendo. De hecho, ya se organiza en La Rioja, desde hace años, de hecho. Se nos pusieron en contacto Silvia, creo que lo organizaba, ahora no sé quién está en la organización, pero bueno, te animo, digo, bueno, adelante. Y sé que funciona muy bien, así que eso se puede repetir donde sea y puede ser lo quien quiera, no es una marca registrada, ni nada. Es un proyecto abierto totalmente y bienvenida a cualquier persona que quiera organizarlo en su ciudad. A ver, lo que se hace en este programa es, primero, hacer un evento de lanzamiento donde explicamos cómo funciona, en qué consiste, quién puede apuntarse. Y quién puede apuntarse es como mentorizada, pues cualquier mujer que quiera empezar a hablar en público, quiera superar ese miedo al escenario, quiera mejorar sus habilidades de comunicación. generalmente, el perfil que buscamos, un perfil técnico, porque nosotros nos movemos en este ambiente y uno de los motivos por los cuales nació TechSition era para poder crear más diversidad en los eventos tecnológicos. pero valoramos cualquier perfil y abrimos un formulario para que puedan apuntarse las mentorizadas, pero también las mentoras. Y como mentora, pues puede participar cualquier mujer que tenga ganas de ayudar, primero. Luego, una experiencia dando charlas, por lo menos una experiencia hablando en público, que pueda compartir su propia experiencia y también unos consejos, que son los consejos fundamentales para empezar. Y no es necesario que tenga un perfil técnico, estrictamente técnico. Yo tenemos mentoras que no lo tienen, pero sí que tienen muchísima empatía, ganas de ayudar y que han hecho presentaciones en público. Y cuando se apunten, cuando cierren las inscripciones, hacemos nosotros desde la organización, el emparejamiento, se crean tríos, digamos, no son parejas, porque cada mentora tiene a dos mentorizadas que acompañan durante los cuatro meses que dura el programa. Eso, ayudándola a preparar las charlas y también siendo su referente, guía, guiarlas, seguir sus mismos pasos. Y luego arranca el programa. Entonces, tenemos una primera sesión de formativa, luego la presentación de la primera charla de las mentorizadas, otra sesión formativa, la segunda charla de las mentorizadas y luego la tercera y última sesión formativa y por último la tercera y última charla que han preparado las mentorizadas. Y luego, bueno, cerramos también con una fiesta de graduación, una cena, todas juntas para celebrar los logros. Y también después de cada sesión lo que hacemos es quedarnos para cenar juntas o tomar algo juntas porque se genera también networking. Entonces, más tranquilidad, cuanto más te conozcas, más segura te sientes también cuando vas luego a presentar la charla la segunda vez en frente del resto de tus compañeros. Que vale, todas estamos en el mismo barco pero al final es un público que te está escuchando y conocerse mejor ayuda a tener más tranquilidad y confianza. Claro, es como el momentillo ese de además de compartir oye, qué bien tu charla, ay no, pero me ha salido fatal, ay pero estaba muy nerviosa, ah, pero si no se te notaba, ¿no? Además, ahora me acabo de abordar de que también grabamos las charlas que dan las mentorizadas, no la publicamos online, a menos que la mentorizada quiera y por su cuenta la publique, pero lo hacemos para que vea cómo lo ha hecho, entonces luego la revise y pueda ver, oye, ¿dónde puedo mejorar? Aquí he hecho esto, este otro y entonces la compartimos con ella, con su mentora para que la vean juntas y puedan ahí también trabajar en el feedback. De hecho, es un gran recurso, ¿no? Porque al final el poder revisar el, el, o sea, ese cómo te has percibido tú, el luego poder verte y sobre todo visualizarte y que en esos momentos identificar patrones, no sé, mulatillas, no sé, o incluso verte a ti misma que aunque tú estés por dentro a lo mejor puerta de nervio, aparentemente se te ve mejor o al revés, o sea. Sí, acostumbrarte a verte también, a veces odiamos vernos, ¿no? Y no nos gusta cómo nos vemos, te acostumbras también a verte y te perdonas más errores. Total, sí. Y aparte, yo una cosa que siempre comentaba con alguna compi era, oye, también poniendo mucho el foco en abandonar la parte más dura con nosotras mismas, ¿no? Yo cuando me visualizo siempre voy como, ¿no? Justo al fallo y es como, vale, pero todo lo demás está bien, ¿no? También hay un trabajo ahí de refuerzo interesante. Exactamente. Y luego, para comentarte más, perdón, como no es un programa, sí, te quería comentar que, bueno, además el programa es posible gracias a la ayuda de empresas, por ejemplo, entidades que nos apoyan, porque es un programa gratuito, no hay dinero en todo el medio, entonces necesitamos que nos presten espacios y en esto siempre reconozco que hemos tenido muchísimo apoyo de muchas empresas, ya hemos colaborado con unas 20 o que nos ayudan a encontrar las facilitadoras para las sesiones formativas, las mismas empresas que nos comentan, oye, tengo a esta chica, a mi compañera que podía darte una charla sobre el síndrome del costor o sobre cómo mejorar la comunicación y luego también apoyo económico que también tenemos, recibimos para pagar las cenas después de las sesiones, para hacer los regalos de graduación que también nos gusta hacer unas camisetas o otro tipo de regalo y todo esto. Así que agradezco muchísimo a nuestros colaboradores que son fundamentales. Sí, bueno, al final en la parte de sponsors es fundamental también por lo que decíamos, ¿no? Que se genere en esa escena, en ese picoteo después de cada evento, sesión formativa o charla de las de las mentorizadas es clave para poder compartir, generar esa sinergia y luego incluso, pues como comentaba, ¿no? del año pasado, la escena de graduación, el poder, pues, tener unas camisetas, de hecho, cuando fuimos a con la camiseta de Texas, generar comunidad, que al final creo que lo resumen muy bien lo que decía antes, eso, generar comunidad. te quería preguntar sin sin ponernos así muy místicas, ¿cuál crees que ha sido el principal reto de Texas desde que surge? ¿Para mí o en general para el programa o para las chicas que participan? No, para ti como organizadora. Ahora que estoy ahí a ver si consigo un vuelo en Barcelona, te pido tu salida útil. Bueno, y creo que al comienzo cuando arrancas de cero tienes que conseguir una red de personas, sobre todo de mentoras que estén dispuestas a que crean el proyecto que pensaba que sería el reto mayor. Luego, ¿verdad? Que ha funcionado perfectamente. Entonces, yo creo que además ahora que está arrancado y se sale y se habla muchísimo de eso, ayudarnos entre mujeres, yo creo que ya no es un reto tan grande. Creo que puede ser fácil. Luego, para mí ha sido más cumplir las expectativas porque a lo mejor y todavía creo que me pasa. Digo, a ver si luego les da moralmente, organizamos un programa bien, como esperan y que salgan contentas todas, tanto las mentoras como las mentorizadas porque creemos que sea una experiencia muy bonita y enriquecedora para todas. Entonces, a veces me siento como tengo ese medillo de, a ver si todo sale bien y no hay imprevistos o lo que sea y todas salen contentas y satisfechas. Que nadie renuncie al programa porque durante el programa que renuncie porque no se siente cómoda, no se siente a gusto, no se siente segura. Esto creo que es la principal preocupación y espero que hasta ahora haya funcionado bien. Spoiler, siempre sale bien. Hasta el momento ha salido bien. O sea, creo, no sé, creo que puede estar. Bueno, tú lo has vivido, he estado ahí mucho y puedes decirlo tú más que yo. Perfecto, desde luego. Vale, bueno, estaba mirando el chat por si había alguna preguntilla, pero veo que están ahí más de whatsapp que otra cosa. Entonces, bueno, este espacio es para generar este tipo de conversaciones distendidas, bueno, cómodas, vamos a decirlo así. Quería de nuevo darte las gracias por estar aquí hoy, por, bueno, por todo lo que haces, por organizar text sessions en general a ti y a Abraham. y también por, bueno, por esto, no solo por la organización, sino por la buena voluntad, por los contactos que ya me has pasado por ahí en Barcelona para ver si podemos montar esto allí. y, bueno, no sé si quieres compartir alguna cosa más con nuestra audiencia. Pues agradecerlas, agradecer por estar aquí, escucharnos, yo no puedo ver quién está ahí, no sé ni cuántas personas están ahí, ni qué ponen. Pero eso, agradecer muchísimo, que espero que se animen y que también corran la voz y conocen a alguna mujer que podría estar interesada en este programa. En Madrid, de verdad, que hasta el próximo año no habrá una nueva edición, pero desde ya pueden ponerse en contacto y preguntar si tienen dudas, si tienen información, que se apunten al de Barcelona, la que pueda, porque si lo vas a organizar tú, va a ser maravilloso, de verdad, y que cuentes con toda la ayuda que necesites, cualquier consejo, cualquier, al final, más que nada porque lo llevo cinco años organizándolo y cuenta conmigo con lo que quieras. Muchísimas gracias a ti por invitarme hoy, de verdad. No, no, gracias a ti de nuevo y la verdad que sí, aprovecho para hacer un llamado para todos y todas aquellos que tengáis en mente a alguien, alguna compi que tiene que salir de allí, de esa esquina donde está, que la queremos ver, la queremos escuchar y por favor contato, bueno, decirnos algo por la vía que sea, ¿vale?, para ver si podemos arrancar esto en Barcelona. Por supuesto que sí. Muy bien. Uy, perdón, es que acabo, estoy viendo las preguntas, un segundo. hola, tengo una pregunta, en estos últimos años notáis una evolución en el contrato de desarrolladoras con respecto a que es un mundo más masculinizado. Bueno, es una gran pregunta. Yo te diría que, bueno, depende, al final, quiero decir, creo que al final, y de hecho, por eso arranco la community de Women in IT en Ernie y, bueno, nacen estas iniciativas. Creo que lo que pasa en el mundo laboral no deja de ser un reflejo de la sociedad. Entonces, creo que estamos en ello y que también tiene que ser un cambio que tiene que venir desde mucho antes, ¿no? pues, de hecho, en otras sesiones que hemos tenido nosotras en la community de Ernie salían temas como que las niñas pues no terminan de verse identificadas, no terminan de tener esos referentes y por eso estamos aquí para que se nos vea. Hay que visibilizar por eso, para que haya más, eso, crear referentes para que pueda haber más mujeres en este sector porque hay y a lo mejor hay menos, evidentemente, pero además se ven menos. Claro, ese es el tema y yo tengo la duda mucha, de hecho, en la anterior, hace un par de semanas también invitamos a Femcodes que están en Barcelona y salía la duda, ¿no? Se lo planteaba a la compañera, era, yo no creo que, bueno, evidentemente somos menos, pero creo que hay más de las que se ven. Ahí está el tema, así que nominadla para que se vengan a TechSessions. Bueno, no sé si hemos respondido a tu pregunta o no, pero bueno, espero que algo de luz hayamos arrojado respecto de este punto. Y en el chat de momento, es el momento para que haya alguna pregunta, porque estamos ya on time, ¿vale? mira, comenta que sí que ha notado un aumento, puede ser, la verdad que no tengo una cifra, pero me la buscaré para la siguiente, tenlo en cuenta. Vale, pues lo dicho, mil gracias a todas, a todos por estar ahí, a todas y a todos también, nominad a vuestras compañeras, y nada, os esperamos, mil gracias de nuevo, Laura, y muchísimas gracias, nos vemos prontito, gracias, hasta luego, chau.